Estimó un animal que yo le puse, y sus padres no tenían dinero y no la acudaron, y se estaba muriendo, pero acudieron a una curandera e hicieron pacto con ella. Ella la vistió de San Martín y me la pactaron, es mía. Ella me la ofrecieron a mí y la inculcaron que siempre me fuera a adorar ahí a la iglesia. Ella siempre iba, pero cuando fue teniendo uso de razón, me empezó a despreciar. Ella no me quería. Ella nada más obedecía a sus padres al principio, pero cuando ella quiso hacer uso de razón, a ella le avergonzó. Ella le daba vergüenza. Ella no me iba a ver a la iglesia, ella se arrodillaba al Altísimo. Ella buscaba en lo católico al Altísimo, al Señor de las Maravillas. Ella no me buscaba a mí. Ella siempre pedía dirección a Dios, y a mí me hizo a un lado, me dejó. Cuando era niña, sus padres iban y me la tallaban ahí. Ella, chiquita, iba y me buscaba ahí en el altar. Y yo ahí me sentía bien porque ella era mía, mi pacto, pacto de sus padres conmigo. Y ella sanó y ella es mía. Ah, ok. Tú sabes bien, tú sabes bien, tú sabes bien la palabra de Dios, pacto. Ella es ahora de Jesucristo, sí o no? Sí. Y tú sabes que mi Señor Jesucristo pagó con carne y sangre en la cruz del Calvario. Por ella, sí o no? Sí. Y tú sabes que por esa sangre está anulado. Y ella siempre lo dice, siempre lo dice. Que ella está sellada por el pacto de Dios. Así es. Que la sangre de Cristo la limpió. Así es. Y cuando yo le quiero poner un dolor, ella siempre lo rechaza. Y por eso no puedo con ella. Porque ella se los quita. Yo le pongo dolor en los pies caminando y ella se los quita. En oración me reprende y me echa. Y le pongo cosas y ella lo saca. Y le pongo bastantes trabas y ella lo saca. Porque siempre, para dentro del abismo, no me de Jesucristo. Juntamente con pobreza. Juntamente con pobreza. Todo no me de Jesucristo. Para dentro del abismo. Todo. Ella queda limpiecita, libre y sana. Limpiecita, libre y sana, hombre de Jesucristo. Libre y sana. Todo. Toda pobreza, escasez. Todo. Te desprendes de ahí, de su riñón.